¿Qué es la asociación provincial? Va a traer muchos beneficios para socios de toda la provincia, con lo cual el que tiene una cabaña, un restaurante, al ofrecer algún tipo de descuento para los afiliados de APOC, su público es toda la provincia. Y se busca después a través de este convenio hacer acciones en los meses que son temporada baja, que hay poco caudal de turistas, buscar de reforzar con acciones. Porque donde vos sacás un descuento, ellos automáticamente lo suben, ellos tienen sus redes, cadenas de mail, grupo de WhatsApp, están desarrollando su página web, con lo cual se encargan ellos de la difusión. Entonces eso es lo interesante. Eso también aporta a la temporada baja, que siempre es una lucha para nosotros, que somos prestadores turísticos, yo soy uno de ellos. Rompe la estacionalidad al tener convenios con estos sindicatos, que también le pido a los otros sindicatos que se acerque, también para poder realizar este tipo de convenios que favorece a toda la comarca. Hoy sabemos que octubre es un mes que ya está vendido y todo lo demás, pero bueno, tenemos noviembre, principio de diciembre, hay descuentos importantes. Van a ver que cada uno en su empresa va a tratar de traer gente a Esquel, porque también Esquel se tiene que desarrollar turísticamente y más en temporada baja. Exactamente, no significa que no se le va a hacer el descuento a los afiliados también en temporada alta, con su respectiva reserva y todo lo demás.